bueno pues aquí viene ya lo mero mero si mira mas lo mero mero de los postres lo mero mero fue la carne eso es el postrecito pero lo mero mero fue la carne ya tenemos bien limpio aqui eso es todo mira mas como 5 veces la mesa bueno yo me sirvo porque dicen que como dice el dicho a comer a comer y a misa a la primer llamada dice el dicho yo no me lo sabia comer y a misa a la primer llamada si no 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 uno debe esperarse uno a la chingada dicen que que el que riquisima se ve llame llame no 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 sirvete ahi esta